Empezamos, preparados compañeros, preparados... Acción, por favor. Ahí vamos. Juanjo, di la verdad. ¿Te miras más de la cuenta en los espejos? No. No soy una persona para nada... Nunca me he creído en una persona que sea llamativa. Nunca me ha gustado llamar la atención. De hecho, hasta que empecé en todo esto, no me gustaba ni sacarme fotos. Juanjo, eres un ligón. Sí. ¿No te voy a decir que no? Sí. ¿A qué tertuliano te gustaría mejorar la imagen? Hombre, sería un reto. Juanma, mira. Juanma. Sería un reto, sería un reto. Yo creo que la tiene más complicada de todos. Para mí, como me gusta superarme y afrontar retos, sí que sería bueno. Estoy ya, estoy ya. Estás en ello, ¿eh? Sí. Perfecto, adelante. Estamos ahí. Juanma, ¿no? Se estaban viendo los avances. Juanjo, si te digo que la belleza está en el interior, ¿tú qué me dices? Absoluto. Yo creo que eso tiene que ser así. Al final, por muy, por fuera, por muy bien, muy bonito que seas y luego en el interior está vacío, ¿para qué quieres eso? Al final, si eras una persona florero con parte del mobiliario, no serviría para nada. Si te lo propusieras, ¿conseguirías que Josep Pedrerol corriera una media maratón? Lo veo complicado, ¿eh? Porque mira que le he dado, mira que le he dado para empezar, pero siempre me todavía bien. En general, Chiriquito, estamos gordos. Hay una media, pero habría que bajar de peso, sí. Pues este es el nivel. Este es el nivel. ¿Cuántas abdominales haces al día? ¿Al día o a la semana? Es que al día no te puedo decir ninguna y a la semana, a lo mejor a las semanas que tampoco. ¿El día que entrenas abdominales cuántas haces? Pues pueden ser, yo qué sé, 200, 300, tampoco llevo la cuenta. ¿Al día o al día? Pero no soy una persona de trabajar abdominales. Cuando entrenas. Cuando la entrenas. De normal les entreno uno o dos días a la semana y me puedo tirar semanas sin entrenarlas. Vamos. Por lo que dejas de comer, por lo que dejas de beber, por la vida espartana que llevas, ¿te consideras un bicho raro? Bueno, yo no, yo creo que mis amigos más. Yo me considero que al final lo que yo estoy haciendo es salud para mí y es bienestar para mí. Y sí que es verdad que al final el día a día con tus amigos cuando salgas a tomar algo, pero bueno, tómate, tómate, y ya no es que no quiera tomarme o una copa o no quiera tomarme unas patatas fritas, simplemente es que no me apetece porque es que no me lo pide el cuerpo. No lo hago por tener un físico, lo hago porque no me apetece, a mí me encanta comer sano. ¿Tienes mejor cuerpo que Cristiano Ronaldo? Diferente, diferente. Al final es una persona que él, a lo mejor por conjunto, está mucho más equilibrado. Es una persona que yo siempre he dicho que me gustaría aumentar la masa muscular de las piernas. Es una cosa que me he propuesto ahora en este nuevo año, que empezó ahora un reto de nueve meses, y mi base es mejorar. Pero bueno, siempre hay algo que te quedarías de uno, de otro, o que tú dirías que no, que estarías bien. ¿Y mejor cuerpo que Edu Aguirre? Bueno, por lo menos estoy un poquito más formado. Edu Aguirre habría que pulir un poquito más el abdomen, pero son diferentes también. Somos diferentes. Él es más chiquito, a él no le gusta tampoco, está grande, y yo sí. Al final... Ha salido bien. ¿Te atreves a enseñar la tableta? No hay ningún problema, es lo que hay que problema es. El abdomen está ahí... Está bien. Es el problema. Está seco. Igualito que nosotros. Está seco, sí. No me esperan que diga que estamos gordos. Bien, a ver. Ya te vas a la cama, te vas a la cama. Dale, Nacho, dale. Sí. Dale. ¿Vas tú? Ah, voy yo. Sí. ¿De qué equipo eres? Del Valencia. No sé, yo soy más de jugar que de ver. Yo sí veo el fútbol, es porque juego a la selección o... Sí, porque juega a la selección. Pero si tengo que ser de un equipo, soy del Valencia. Pero no vamos a discutir de fútbol, también te lo digo. ¿Te paran más por la calle desde que sales en el chiringuito? Hombre, lo que pasa es que yo ya he hecho televisión antes de estar aquí, ya se me conoce. Pero sí que es verdad que ahora me hablan... Si me tienen que hablar de algo es o de nutrición o del chiringuito. La etapa ya pasó de lo otro y la verdad que mucho, además. Lo he hablado con Josep, digo, es una barbaridad. Sobre todo el día que hicimos lo de Cristiano, lo del salto antes de irnos de vacaciones. Eso fue tremendo. ¿Alguna vez te ha pasado que dices, no puedo más, se acabó con la dieta, quiero comerme un bollo, estoy harto? No, porque me lo como. No tengo ningún problema. Sí, al final, como yo hago siempre las cosas bien, puedo permitirme el capricho de comerme uno, dos o tres. Pero al final, si luego mi estilo de vida es normal y entreno fuerte, no hay ningún problema. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por tu cuerpo? ¿La mayor locura? Sí. La mayor locura, la mayor locura... Entrenar no sé cuántas horas, ir tres veces al gimnasio al día, no sé. De ese estilo. A ver, sería cuando me preparé para Mr. Valencia, que ahí sí que verdad que entrenabas todos los días, hasta incluso dos veces. Pero al final tenías un objetivo, tenías un patrón a seguir, un patrón marcado, y seguías ese plan. Y pues es igual ahora lo que voy a hacer de estos nueve meses, me va a requerir exactamente el mismo sacrificio. ¿Concurso Mr. Valencia ganaste? Sí, Mr. Valencia, mejor cuerpo de Valencia, Mr. España cuarto y mejor cuerpo de España. ¿Mejor cuerpo de España tienes? ¿Qué año fue eso? Estamos hablando de 2007. Ahora lo mejor ya lo has perdido. Ahora igual, se me presenta igual. ¿Lo has bajado mucho? Lo has bajado, lo ha perdido mucho. Se ha perdido mucho. Esto le da la forma. Edu, Dani, Nacho, venga. Completa la frase. ¿Yusep Pedrerol es...? Pues la verdad que para mí lo que más tiene es calidad humana, porque me sorprendió el día que empezamos a hablar, que fue por redes sociales para empezar aquí, que una persona que apenas conoce te dé la oportunidad de crecer, de evolucionar, y lo que más admiro es las ganas que tiene de crecer, empecé a estar arriba, las ganas que tiene de crecer, de superarse, de aprender, y es una cosa por la que para mí siempre será un referente. ¿Y el chiringuito es diferente por qué? Es diferente, yo creo que por el equipo. El equipo es tremendo. Tanto dentro como fuera, el estar rodeado siempre hay buen rollo, siempre te ayudan en todo, siempre están pendientes, y esto he trabajado como bien simple, ahí vive en otros sitios, y no tiene nada que ver la calidad que podéis encontrar aquí. Puedes estar orgulloso del equipo que tienes, que vamos, que es para quitarse el sombrero. Muchas gracias. Quintra agradecer, sí. Es verdad que sí. Bueno, estuvo, Juanjo coincido con Pipi en un programa de televisión de mujeres y hombres, vaya, para entender. Oye, pero ahora tenés la pregunta de verdad. Muy emotivo, muy emotivo. Que hemos vivido momentos muy emotivos, además muy sanos, era otra etapa, otra historia, y con Juanjo vivimos cosas muy humanas, muy humanas, cosas muy entrañables. ¿Este tronista fuiste cuánto tiempo tronista? Fue, entre unas cosas y otras, casi un añito. Un año. Un añito. Juanjo, ¿se puede decir que en algún momento vives con hambre? Vivo con hambre, pero ¿con hambre a qué te refieres? ¿Hambre de comer o hambre de seguir creciendo? ¿De sufrir? De comer, sí, de sufrir. ¿De comer? Sí. ¿De comer? Ahora mismo estoy muerto de hambre. Estoy a beber agua y cuando llegue el caso voy a devorar seguro. Pero si comes cinco veces al día. Más. ¿Más? Edu, dale. ¿Eres capaz de hacer sentadillas con Tomás Roncero? ¿Cómo? Hombre. Si Tomás quiere y se sube a tus hombros a hacer sentadillas. ¿Qué dices? No, no, no. Tomás, Tomás. A ver, si yo estoy sentadillo. Conmigo. Tú no te mueves, Edu. Que él te sujeta. Que yo estoy sentadillo. Sentadillas, sentadillas. Que yo estoy sentadillo. La gente quiere. Digo, no. Con Roncero. El público quiere. El público quiere. Si es que subir a la espalda. A la espalda. La pregunta es para él. ¿Me suba a mí a la espalda? Sí. No, no. Tú te tienes que subir a mis hombros. A sus hombros. Y él a hacer sentadillas con Roncero a los hombros. Si él se ve capaz... Con Roncero lo hago. Otra cosa es que él aguante arriba. Hazlo, hazlo. Tomás, que a ti no te... No, no, no. No, no, no. ¡Tú! No, 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 no. No puedo romper, pero que tú no. Otra pregunta, otra pregunta. Otra pregunta. Por el intento, capullo. Una chica que no se cuidase tanto como tú, ¿tendría posibilidades contigo? Sí. Yo al final entiendo que mi estible de vida a llevarnos es complicado. Pero lo que sí que no aguantaría será que fumase. ¿Que fumase no? Que fumase no. Ya somos dos. Niñas, tres altos. Lobo. Lobo se apunta también a eso. ¿Lobo? Sí. El que tiene una estructura deportiva es lo que te ha dicho él. Te puedes pegar un homenaje gastronómico al día siguiente en vez de media hora, tres cuartos de hora. Te castigas tú mismo en ese sentido. ¿No te podrías enamorar de una chica que fumase? Volvemos al emparecamiento. La pregunta ha sido ese, ¿no? Sí. No, es que hay personas. Si podrías salir con una chica que fume. Que no se cuidase tanto como tú. En este caso era... Una chica que fume y trate tú a los hombres, no te... Por favor, venga, seguimos. Seguimos. Juanjo, ¿crees que tu sección del chiringuito debería entrar antes? Hombre, pues a mí debería entrar antes y todos los días. Claro. Yo disfruto aquí. Sé sincero, ¿eres el más guapo del chiringuito? Nah. Te he dicho antes que no me considero para nada guapo. Nunca lo he considerado y nunca lo... Es que no, me parece que está por encima de muchas otras cosas. Es que sé que no soy feo. También es verdad, pero tampoco me creo ser un gigolo. Escucha, pero si vas a Mr. Valencia... No, pues será... Fui por una coña, ¿eh? Por unas amigas. Preséntate. Yo siempre he pensado... Hay que reconocer que no es el más guapo de aquí, ¿no? Bien. Claro, Kim lo dice porque Kim se considera el más guapo del broma. Es correcto. Perfecto. Joajo, Pipi Estrada es... Es correcto. Para mí un buen amigo, porque me ha acompañado durante muchos procesos como estábamos hablando antes, siempre, siempre, siempre me ha apoyado y he tenido la suerte de conocerlo tanto dentro como fuera y para mí va a ser un amigo para muchos años, Dios quiera. Igualmente. Y por último, ¿hay algún tertuliano del chiringuito al que no soportes? No, sinceramente no. Si me hubiera dicho que el equipo al completo para mí, vamos, es para quitarse el sombrero y no hay ninguna. La verdad que el trato con todos, 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 es muy bueno. De hecho, me sorprende porque viene una persona de fuera a la que prácticamente o nadie conoce que te hablen con ese respeto y ese cariño es de admirar. Gracias, Juanjo. Muchas gracias.